Muy buenas a todos, Titanen, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Como siempre, por dejar un fuerte like, suscribirte si no está activa la campana para no perderte un solo vídeo, en la descripción os dejaré mi canal de Twitch y también mi Discord para que os unáis y encontréis más gente y demás Os tengo que decir que realmente en esta partida me tilté muchísimo porque me tocaron inútiles y realmente suele pasar en ranked porque es una de las cosas que comenté en el vídeo de si Pokémon Unite está muriendo o no y es una cosa que frustra a muchísima gente y que hace que deje de jugar o que juegue menos, menos me gustaría que me comentaseis que equipos os tocan a vosotros, la verdad y bueno, va a haber una progresión que os va a molar porque realmente este vídeo me toca un equipo que me tilté muchísimo el siguiente vídeo me toca jugar con bots y digo que los bots juegan mejor que los randoms y luego el siguiente vídeo me toca un equipazo de la Virgen que lo hacen súper bien y metemos una paliza al otro equipo o sea, vais a ir viendo los vídeos así que nada, en fin, espero que os mola el vídeo me podéis dejar en los comentarios realmente vuestra experiencia si realmente os tocan equipos así todo el rato y van como pollos sin cabeza y hacen cosas súper random y nada, os dejo con el vídeo bye llevamos un DZ y no me pongo a Garninja, ¿sabes? y justo se lo ha cambiado en el último segundo, tío la madre que me parió a ver ¿dónde voy? ¿arriba? ¿abajo? abajo abajo, vale que no me toque no hay un Sableye en el otro equipo, ¿no? voy a dejarle estos a ver Pikachu la madre que me parió mira como llueve, ¿eh? todavía escucho la lluvia ahora que no llevo los cascos no, casi me da tiempo van a defender como cerdos la torre ya os lo aviso como cerdos van a defender la torre con un Pikachu un Pikachu en Erling nos va a joder que flipas pero bueno, es lo que hay llevamos a un equipo un poco random, ¿eh? a ver, también os digo si le veamos y tal nos puede ir bien porque igual los podemos explotar, no lo sé Cuervo Azul pero si es un 0 ahora what the fuck tiene el canto ahí está bien pfff, estoy muerto, tío al nivel 3 no puedo hacer nada o pillamos al nivel 5 o no hacemos nada, tío hay 3 abajo supongo que arriba estarán puseando bueno, mientras que puseen arriba me da igual siendo sinceros, ¿eh? o sea, mientras que puseen arriba que aproveche el jungla a pusear arriba y ya está me sirve me sirve porque no estamos perciando el tiempo yo tengo que intentar pillar al nivel 5 y a ver si nos dejan de meter presión porque necesito meter puntos, ¿sabes? si no metemos puntos en Erling vamos jodidos espero que no esté aquí el jungla campeando todo el rato, ¿sabes? modo pesado bueno, me van a estar estos dos ya dos cargas ay, Dios mío van a estar campeando la torre todo el rato, tío van a estar campeando la torre todo el rato a ver necesito el nivel 5 ya llevo dos cargas que no está mal P, necesitamos el nivel 5 Serursifu ahí estamos vale ya puedo evolucionar nice y ahora si los matamos podemos entrar si los duerme los duermes 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 no los duerme se echa para atrás necesito meter puntos, tío o sea, es que no puedo me la tengo que jugar porque es que voy solo es lo que hay si no entra el support conmigo 3 cargas vale buena, buena eso es hostia así es entra conmigo y ya está ves ves entras conmigo y ya está duérmelo 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 ahí estamos hostias coño eso es ves primera vez que no estás acojonado tío bajo torre y los matamos a los dos si es que es así de fácil si es que es así de fácil coño si es que no es difícil tío eres un support tienes que llevarte de hostias no tengas miedo a morir ahora yo sí que estoy muerto ya está si es que es así tío ves es que la gente se queda tal luego habrá gente que me viene en los comentarios tito es que mueres mucho tal coño si voy uno contra dos solo sabes pues lógicamente arriba está metiendo puntas pero creo que puede ir arriba claro es que es normal tío o sea es que la gente yo no lo entiendo tío es decir coño entra eres un support ponte delante ya está no puedo entrar tiene la ulti ahí me va a meter la ulti en toda la cara que buena Willy Tuff que buena y lo ha robado que buena que buena joder la evolución del personaje chaval como la ha hecho eh muerto doble nice vale vamos a hacer esto vamos a hacer esto esto voy a meter esto por si acaso por si viene alguien no vino nadie me diréis titan acabas de tirar la ulti lo random pues si y a la vez no porque nos aseguramos de que no nos joda nadie se lo tragan nice vale les ha hecho daño que es lo que importa eh 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 te lo haces buenísima voy a meter puntos voy a ser buena gente y voy a meter puntos pero podría intentar ponerme en la jungla robarles ahí a saco a ver déjame meter esto que llevo cargas ya llevo las 6 cargas nice aunque el Willy Tuff se lo hizo ahí se hizo el rey rock y me dio a mi la pelea gracias al rey rock me puedo hacer esos dos si no F no han venido 3 no me esperaba esos 3 si no el Cerahora moría 100% el Cerahora ya estaba muerto no me esperaba esos 3 quería cargarme el Cerahora y robarle toda la jungla y pillábamos el nivel 12 o una cosa así pero no ha salido porque había otros 3 yo no sé como narices había otros 2 ahí pero bueno están arriba todos ¿no? si tengo que ir arriba corre no escucho nada ha puesto lo de ojo muchas gracias game moves por ese pedazo de sub my friend aquí apoyando ya 6 mesazos ostias muchísimo 6 meses la verdad bueno te puedo agregar como eres sub te puedo agregar my friend 6 meses ya son muchos ostias de verdad muerto he tirado la ulti me llamarás random sí pero con orgullo dale 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 no no podio ha venido el mister pichas a por mi pero da igual está muerto a ver si se ha gastado la ulti o no se lo roba el willetoff uff casi se la hace chaval casi se la hace he intentado meterle la ulti ahí porque me ha metido la ulti salina en plan full random y ha tomado por culo sabes lo que hay para intentar quitarme la de en medio meterle cc al menos para que la matase a alguien lo único que podía hacer ahí ya da igual porque la ulti la voy a tener otra vez dentro de poco el usifu este le tiene bastante poco la ulti la verdad muerto buena uff 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 no me jodas tío me han tirado todo nada pikachu con tal el otro se han hecho el reyileki que nos tiren esa torre está bien tampoco pasa nada que nos tiren esa torre o sea si entra eso mejor que entre eso que entre eso que entre dejad que entre ahí está entra entra en 20 puntos y no mete en 50 los que sean sabes tiene que soltar a alguien arriba saltar al dragapultas no ya está vale bien ahora voy a ir para aquí y vamos a intentar farmear lo que podamos llevo 6 cargos o sea que realmente cargas no tengo que meter simplemente tengo que farmear nivel hombre no tengo que farmear nivel y mejorar las habilidades vale esto se marcha en el minuto 2.30 en principio o sea que tendría que aparecer aquí el altaria ¿no? vale vale aquí hay otra altaria hostia que rápido vino este ¿no? muerto venga aquí Pikachu ahora no eres tan tan valiente eh no voy a entrar ahí ni de coña si cuela colo las cosas como son pero yo ahí no me pelearía mierda tío no me ha dado tiempo llegar yo ahí no me pelearía tío o sea no os peleéis ahí porque no os merece la pena voy a hacerme esto que ahora ya realmente le da igual a la jungla y esto me renta mucho el nivel 13 porque realmente el blue le suda los huevos al jungla ¿sabes? o sea necesita el red más ahora le puedo ayudar que bueno ¿no? ¿muerto? no me jodas el Pikachu también no me jodas ¡otro más tío! estoy solo ahí ¡tres! ¡tres! han llegado tres ¿eh? ¡tres! han llegado tres ahí último el Pikachu se va a morir ese se están haciendo bueno es que a ver o os hacéis el Rayquaza o venís a ayudar o sea una de dos pero no la mitad ¿sabes? de cada uno ya está muertos el support tío yo el Willitaf no lo entiendo macho tiene miedo se pone un tanque un support que es realmente un tanque ¿no? se pone un tanque y tiene miedo a pegarse yo no lo entiendo no lo puedo distraer con este se están haciendo esto se lo han hecho ya lógicamente ay Dios mío vamos a quitarle el escudo a este ya está ya no puedo meter este nice viene alguien más por abajo ese va al medio uno a medio aquí no hay nadie más este va aquí abajo justo cuando me piro me tira la ulti porque no la ha gastado no es necesario porque el equipo ha ido como el salado de los cojones perfecto me curo vale vamos a meter esto aquí no olvídate olvídate y ya estaría y ya estaría tío y es lo que hay tío y es lo que hay y así es como funciona el Pokémon Unite así es como funciona el Pokémon Unite te tocan inútiles y ya está partida hecha ya está o sea yo no lo entiendo el Willitaf que es el tanque junto al Blastoise se queda mirando tío detrás yo no lo entiendo tío no lo entiendo tío se queda mirando el Dragapool se quedan o te haces el Rayquaza o vienes se quedan aquí los dos tres contra cinco ya está partida hecha partida hecha ya está listo el equipo enemigo se hace el Rayquaza que es paso normal es el Rayquaza porque el equipo enemigo no ha hecho nada realmente el equipo enemigo no ha hecho absolutamente nada y ya está y partida hecha así como funciona que es lo porque por lo que a mí no me gusta que los Randoms bañan jungla porque no se ha notado nada realmente o sea no se ha notado nada pero bueno es lo que hay la gente se piquea cosas que no sabe jugar y ya está y listo y partida hecha partida hecha el tanque este 66k tanqueados el Will Italf 79 el Blastoise 72 Budgolf 70 yo para que os hagáis una idea o sea el Will Italf que tiene tanquear no lo ha hecho no lo entiendo no lo entiendo